En el marco de las actividades del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, estamos participando con Rosario Sustentable en la organización de un taller de debate de la ordenanza de plan de metas. Esto lo pudimos hacer realidad gracias al apoyo de un sinnúmero de organizaciones, entre JCI y Nodocios, entre otras. La importancia de este proyecto y de la ordenanza del plan de metas es que le ofrece a la ciudadanía una oportunidad de participación concreta. ¿Cómo se canaliza esa participación? Mediante el seguimiento de los indicadores que se construyen y que presenta el Ejecutivo Municipal y que están contenidos dentro de ese plan de metas. De esta forma se facilita la participación y al traducir las cuestiones públicas que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos en indicadores concretos y mensurables, facilita el seguimiento y la participación ciudadana. Uno de los ejes del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible fue y es la sostenibilidad política. En este sentido, desde Rosario Sustentable, con el apoyo de JCI, hemos realizado acá en el Distrito Norte un taller de debate sobre una ordenanza que presentamos al Consejo Municipal, que lo que prevé esta ordenanza es que los intendentes, una vez electos, se vean en la obligatoriedad de presentar un plan de metas. Es decir, un conjunto de metas con objetivos específicos y con indicadores que den cuenta de todas las áreas estratégicas y que permitan un seguimiento desde la ciudadanía de estas metas de gobierno que se han planteado. Lo que permite el plan de metas, en esta línea que mencionaba de la sustentabilidad política, que es una de las fuertes áreas del foro, es que permite conocer a la ciudad. Es decir, es un tema que inevitablemente interesa a empresarios, interesa a organizaciones, en tanto potencia el conocimiento que todos tenemos de la ciudad y permite desde una red ciudadana organizada poder complementar la información que cada uno dispone y conocer el escenario en el cual vivimos. Es decir, ser conscientes de realmente cuestiones críticas para los negocios o para el ciudadano que te interesa la calidad de vida. ¿Qué es el plan de metas? Para materializar el proyecto de plan de metas, se impulsa una ordenanza municipal para lo cual es vital el compromiso de la ciudadanía y el apoyo para lograr la sanción definitiva. En ese sentido, Rosario Sustentable está impulsando una campaña de apoyo con un formulario digital a lo cual pueden acceder entrando a la página rosariosustentable.org en el apartado plan de metas. De esta forma, trabajando con plan de metas, el enfoque a largo plazo y que tiene que ver con la sustentabilidad es armar un colectivo de organizaciones y ciudadanos sin representación en un espacio de deliberación y de debate orientado en el largo plazo para realizar en primera instancia un diagnóstico de la ciudad que tenemos y llegar a largo plazo a la ciudad que queremos. Esa instancia de participación creemos que es vital porque fortalece el rol del ciudadano y lo materializa en cuestiones concretas, digamos, genera un salto cualitativo entre la queja del ciudadano medio y que esa queja tenga una canalización y un resultado concreto y bueno, el plan de metas viene en ese tren, digamos, en ese objetivo. ¡Gracias!